Para nosotros es un orgullo poder acompañar al equipo de Argentina que está aquí vendiendo la Argentina, hay un gran grupo de empresarios que apostaron a acompañar al stand de Argentina para poder comercializar este mercado dentro de Argentina y poder entrar en contacto con operadores, agencias que están aquí acompañando esta feria y participando de la misma en reuniones de negocios. Por otro lado nosotros como institución también estamos aprovechando para tener algunas reuniones con otras instituciones hoteleras de Colombia y de otros destinos que también están presentes aquí en la feria para poder intercambiar distintos proyectos e ideas, ya sea de la sustentabilidad con nuestro programa Hoteles Más Verdes, como también todo lo que tiene que ver con la innovación que muchas instituciones están trabajando muy fuerte en esta arista y nosotros también, por ende estamos viendo que podemos trabajar en conjunto. ¿Hoteles Más Verdes es un proyecto exportable de Argentina hacia el mundo? Sí, totalmente. Es un proyecto que de hecho lo trabajamos con una consultora española y que hay mucho interés por exportarlo a distintos países de Latinoamérica y bueno, estamos viendo la mejor manera de hacerlo. Ya en Argentina es un programa que está más que consolidado, con 140 hoteles certificados y otros se sienten en proceso de certificación y ya estamos, a partir de varios contactos que tenemos con otras instituciones latinoamericanas, estamos viendo de avanzar en la manera en la que podemos articular este proyecto en esos países. ¿Cuál es la queja que tiene el sector para con la realidad económica del país? Bueno, una de las principales quejas que tenemos es respecto a la informalidad. Nosotros venimos trabajando en una legislación muy fuerte en los distintos municipios o provincias con respecto a lo que es la legislación, la categorización de todos los alquileres temporarios para que empiecen no solamente a tributar, sino también a cumplir las normas de seguridad que cumplimos nosotros para con los pasajeros y para con los vecinos. Otro de los reclamos que es la presión fiscal, la realidad es que muchas provincias se han vuelto atrás con el pacto fiscal y lo que ha incrementado ingresos brutos y en algunos casos alícuotas provinciales, municipales, también se han incrementado en muchos casos, lo cual hace que una situación delicada se haga más delicada aún. Por lo cual, bueno, hay como varios reclamos que seguimos pregonando, pero bueno, estamos trabajando por suerte bastante bien con los sectores públicos para poder llegar a soluciones que nos permitan seguir trabajando todos. ¡Suscríbete al canal!